En las últimas 24 horas, hemos atendido a 45 policías lesionados a nivel país. Tan solo en la ciudad de Bogotá, 25 uniformados, entre ellos un intendente que enfrenta un trauma cranoencefálico luego de ser atacado con objeto contundente como piedras. En Bucaramanga, dos uniformados atacados con artefactos explosivos, uno de ellos intervenido quirúrgicamente porque un elemento tipo arandela le perforó y se alojó en su garganta. Estos valientes policías se suman a los más de 1.300 uniformados lesionados en medio de las intervenciones para restablecer el orden y la convivencia en diferentes sectores del territorio colombiano. Rechazamos de manera contundente las manifestaciones de odio en contra de nuestros policías lesionados. En el momento en que ingresaban a una zona de urgencias en un centro médico en el que fueron atendidos en la ciudad de Bucaramanga, nuestros patriotas colombianos no podrán ser indiferentes frente a las agresiones y vulneración de los derechos de 1.360 policías y menos cuando en estos momentos estamos garantizando la tranquilidad de todos y la protección de los bienes públicos que están siendo destruidos.